En el parque Bolívar, alguien se encarga de llevar el dinero. Un taxista recibe la plata y piensa que es para pagar el abogado de un pariente en la cárcel. Entonces él confió en su pariente, fue al lugar, pero lo que nos llamó la atención es que él iba acompañado de una niña que era su hija, que la llevaba después al colegio, entonces nos pareció raro. En realidad, el dinero es la ganancia de varias extorsiones. Y pudimos también verificar a través de los testimonios de los policías que él siempre sostuvo desde el momento de la captura, que él nada más pasaba a recoger la encomienda. Muchas veces la gente ingenuamente se presta engañada. Según el juez, esta es una nueva forma de mover efectivo hacia los centros penitenciarios. La Fiscalía confirma que hay prisiones que se especializan en este delito. Pero nosotros lo vemos en nuestros expedientes a diario, es decir, cada expediente que abrimos por el tema de extorsión identificamos, es más, le puedo decir que ha dejado de ser el penal de moda Ciudad Barrios y ahora el penal de moda para las extorsiones es el penal de San Luis Mariona. Pero reclama que hay poco acceso a la información. Ya no sé cuántos penales tienen bloqueadores de señales, ya esa información no ha sido compartida con nosotros en muchos años, ya no sé cuántos de estos están en efectivo funcionamiento. El señor ex ministro Munguía Payés, además le puso veda a esa información, no se comparte ni con nosotros. Pedimos respuestas a centros penales, pero personal del área de comunicaciones explicó que el nuevo director todavía no tiene el permiso para dar declaraciones. Seriedad al tema de las cárceles. Sería interesante, por ejemplo, que tuvieran ustedes un acceso a centros penales y les dijeran hace cuánto no se practicó una requisa conjunta de policía en el tema. Mientras se espera la respuesta. Mucho se ha hablado del grupo especial anti-extorsiones. Detrás de esta puerta se están capacitando algunos de los elementos que formarían parte de esta unidad. Vamos a echar un vistazo. Estuvimos en la capacitación. No se pierda mañana la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.